¡Suscríbete! 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 Me enamoré de ti Aquel día en que te conocí Tu lucia se viente la cabeza a los pies Cuando tú te acercaste a mí Y es que quisiera besarte, acariciarte Sin comenzarte y no vivir a darme ¿Preguntaste qué daño te brinda? Si tú quieres, yo quiero también Enseñarte ahora Te voy a enamorar Cuando te va de más, 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 más Te quiero besarte ¡Suscríbete! 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 Gracias.